¡Canta y juega con nosotros! ¡Nos vamos a divertir! ¡Coletas y bachete! Hoy he visto una puertecita en mi habitación Es muy pequeña, solo cabe un ratón Hay escrito un nombre con letra muy chiquita Leo que dice perece en la puertecita Un dientecito en mi boca ya se empieza a mover Y al tocarlo en mi mano fue a caer Hoy debajo mi almohada esta noche lo guardaré Un regalo o una moneda me va a traer Pérez se llama el ratoncito y con los dientes hace colección Si quieres que te traiga un regalito pon el tuyo bajo el almohadón Pérez se llama ratoncito y con los dientes hace colección Si quieres que te traiga un regalito pon el tuyo bajo el almohadón ¿Y para qué quieren ratón tantos dientes? Quizás hace una escalera para llegar a la luna Porque está hecha de queso que es lo que él desayuna O tal vez hace dientes, postizos, collares y anillos Porque seguro que les gusta mucho a los ratoncillos Térez se llama ratoncito y con los dientes hace colección Si quieres que te traiga un regalito pon el tuyo bajo el almohadón Pérez se llama ratoncito y con los dientes hace colección Si quieres que te traiga un regalito pon el tuyo bajo el almohadón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.